Música Los secretos de Darcy Gwynn en la FM de RCN. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos, los secretos con Darcy Gwynn, la mujer mejor informada de Colombia, ocho cuarenta y siete. Bueno, doña Darcy, ya casi estamos a punto de saber hasta dónde llega el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, ¿verdad? Sí, señor. Esta semana, hoy, mañana, la fiscalía va a pedir una audiencia, ¿no? Lo primero que se hace es pedir la audiencia para la acusación contra Schneider Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero. La audiencia seguramente se va a fijar para la próxima semana. Y ahí es donde se conoce la acusación, en la cual se le impuntarán cargos como concierto para delinquir agravado, peculado agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Claro, ahí hay una diferencia. Schneider Pinilla y Olmedo López pagarán una pena un poquito más allá de cinco años por el principio de oportunidad que firman con la fiscalía. Y Luis Eduardo López Rosero, que no tiene principio de oportunidad y que está buscando un preacuerdo, se verá cercano a una pena de doce años. Los tres irían inmediatamente a una prisión intramural una vez se produzca la acusación. Y en el caso del señor López Rosero, como es conocido, habrá que tenerlo bajo vigilancia. Seguramente los primeros días puede ir a un centro médico, se encuentra en ese momento bajo supervisión médica, porque el sábado, como se conoció, intentó suicidarse, intentó tomar un veneno. Me dicen que es desesperado, pues porque no logró un principio de oportunidad, porque le pillaron una cantidad de cosas, porque no tiene cómo justificar todo el dinero que tiene, los bienes y sobre todo porque ha involucrado a su esposa y a su hija en todo este entramado. El sábado pasado intentó tomarse un veneno y hay muchos que están, pues, o sea, intentó suicidarse y hay muchas personas preocupadas. Estamos hablando de Luis Eduardo López. Sí, el señor, el pastoso, es conocido como el pastoso. Él, de todas maneras, está tratando de llegar a un preacuerdo, su defensa, porque él estaría enfrentando mínimo 12 años de prisión, pues más todas las otras consecuencias que tiene para su familia y para su patrimonio. Hombre, pero yo no sabía de eso. ¿Que se había intentado suicidar? Sí, ¿no? Sí, se conoció en el día de ayer, se intentó tomarse un veneno en medio como del desespero porque es que él ya, o sea, mejor dicho, la otra semana estas personas están en la cárcel. Lo que pasa es que a López Rosero, Luis Carlos, pues, la fiscalía lo cogió en varias mentiras sobre la cantidad de empresas y de contratos en los que ha participado con el Estado y estaba muy cerca de lograr su principio de oportunidad porque ha entregado información importante, por ejemplo, la fotografía del maletín que conocimos ayer con esos fajos de dinero sacados de Bancolomia en Unicentro, pero, pues, al mentir, la fiscalía no le puede dar principio de oportunidad. Claro. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto, ¿eh? ¡Qué fuerte! Sí. Pero esta semana ya estamos a punto de saber. Esta semana. No, esta semana se pide la audiencia. Y esta semana sabremos la fecha que seguramente será a comienzos de la próxima semana y ya la fiscalía tiene supuestamente el escrito de acusación y el principio de oportunidad y el tema es que una vez pase esto ya ellos van inmediatamente a la cárcel, los tres. Inmediatamente a la cárcel. Sí. Sino que en el caso del señor López Rosero, pues, no está muy claro por lo que le digo. Él está bajo supervisión médica porque está, como le dicen, en Suicide Watch. ¡Uy! Sí, está en riesgo de cometer un suicidio. ¡Uy, pobrecito! Pues, esas son las cosas que la gente tiene que pensar, Luis Carlos. Lo pienso una y otra vez. La corrupción, o sea, ¿por qué no piensan en sus hijos, en su esposa, en todo el daño que le hacen a una familia que no tiene nada que ver en todos estos temas? Las familias de todos ellos están sufriendo y las familias de los que van a ser mencionados, ¿no? Porque es que ya a partir de la próxima semana empezaremos a conocer todos exactamente quiénes son los mencionados, sobre quiénes hay pruebas realmente y sobre quiénes no. Acuérdense que la fiscalía hizo, corroboró todo esto. No solamente se quedó con lo que dijera Nolmedo López y con lo que dijera Sneijder Pinilla, sino ha hecho una corroboración de si hay pruebas contra las personas mencionadas. Entonces, se supone que a más tardar la otra semana sabremos bien hasta dónde llegaron los tentáculos de la unidad de gestión de riesgo, hasta dónde llegó este tema. Doña Narci, ¿ya el Partido Verde tiene el candidato para enfrentar a Katherine Miranda por la presidencia de la Cámara? Sí, van para la reunión a Palacio ya con un candidato, un hombre con consenso, que es el de Jaime Raúl Salamanca. Este es el candidato que quieren para presidencia de la Cámara y el que van a impulsar y el que es muy posible que le gane a Katherine Miranda, porque como va a haber ahí mermelada por medio, ya tenía la mayoría, tenía pero muy pequeña mayoría, 11 votos. O sea, ya estaba como liderando por un voto, pero pues esto ya metiéndole mermelada y metiéndose el gobierno de frente le queda muy difícil. Es una lástima, Luis Carlos, porque era la oportunidad de una mujer, este gobierno que tanto dice y habla de la mujer y las mujeres, y que promovemos las mujeres y que la terna de mujeres, pues le quita la oportunidad a una mujer y además no se respetan los acuerdos, porque el acuerdo era que ella iba a ser la próxima presidenta, pero como ella ha sido crítica del gobierno, hay que decir que ella, como muchas, apoyaron el gobierno, apoyaron la llegada de Gustavo Petro al poder, pero luego, pues por el camino... Ella es una de las arrepentidas. Exactamente, y ha sido crítica y entonces pues le pasan su... ¿Y quién es el señor Salamanca? Es un congresista, un representante del partido Belde. Ese es la ficha absoluta de Carlos Amaya en Boyacá, ¿no? Del gobernador de Boyacá, que también está jugando con sus fichas en el Congreso muy cercano al gobierno y por eso de hecho se enemistó con Claudia López. Claro. Otras fuerzas políticas, el gobierno va montando sus fuerzas políticas, sin duda, regionales, por supuesto. Doña Darce, ¿a pesar de la constituyente, el gobierno presentará reformas el próximo 20 de julio? Pues es que todo es tan confuso, Luis Carlos. Estábamos leyendo un trino que puso hace poco el presidente. Sí. Donde le contesta León Valencia. León Valencia dice, no creo que sea viable una constituyente en el gobierno Petro, pero es un planteamiento inteligente a mediano plazo. Contesta Gustavo Petro, a mí no me interesa si el poder constituyente se concreta en mi gobierno o después lo determina la gente misma. Eso lo determina la gente misma. Me interesa que se convoque ya, que el pueblo se declare en poder. Y lo cierto es que mientras estamos hablando de constituyente, la ministra dice, la ministra de Justicia dice, eso no es tema mío, yo estoy trabajando lo mío, eso es un tema del Ministerio del Interior. Pues paralelamente se están trabajando una cantidad de reformas que se van a presentar a partir del próximo 20 de julio. Sé que están trabajando fuertemente en la reforma de justicia. Esto lo están haciendo con las cortes, la fiscalía, de nuevo la reforma de la educación también se va a presentar, seguramente la reforma política. Y en fin, es decir, ahí van caminando las reformas, mientras el gobierno con un discurso de que las reformas no nos pasan y vamos a hacer una constituyente para sacar adelante las reformas que necesita el país. Entonces es un contrasentido, pero tal parece que están jugando con plan A y plan B, o sea, reformas y constituyente. Y por un lado o por el otro los van a sacar. Ahora, si pasan las reformas, ¿no habrá constituyente? Esa es la gran pregunta. Luis Carlos, el tema de la constituyente es un tema que incubaron, que será el gran debate político en las elecciones del 2026. No les da la constituyente. Cronológicamente no les da la constituyente. Ese es el tema que incubaron en el debate político para el 2026. Pero es que el problema no es que les dé los tiempos o no, sino cuál va a ser el mecanismo finalmente del que acuda el presidente. Porque aunque el ministro Cristo diga que es una asamblea... Que es apegado a la constitución del 2026. Si es apegado no les da. Que hay que convocar ya al pueblo porque el pueblo necesita ya estar en poder. ¿Eso qué significa? Yo no sé, yo no sé. Es que yo creo que todos estamos de acuerdo con que el tiempo no les da. No, el tiempo y los votos. No van a seguir ese camino. Necesitan 13 millones de votos. Ese camino, van a seguir otro camino, muchachos. Van a seguir otra cosa. Ocho de la mañana, 56 minutos. Señora Lañapa, sale comunicado de Asocodis, respaldando a XM... Contestándonos, Luis Carlos. Contestándole, mi querido doctor Quijano. No, a nosotros, a los medios de comunicación. Sí. ¿Qué dice? Dice, es imperativo proteger a XM como corazón del funcionamiento del sistema eléctrico del país. Y eso lo hace Andesco, Acolgen, Ante, Naturgás. Este señor es el señor Sánchez de Andesco. Es la señora Natalia, ¿qué? Gutiérrez. Alcogén. Alcogén y es la señora Murgas de Naturgás. Ellos, es como si el, no sé, el Cúcuta Deportivo, el Bucaramanga y el Tolima hacen un comunicado respaldando a los árbitros. Como sospechosos, ¿no? Bueno, XM depende de ISA, que los vigile, que es que independiente. Es decir, ISA se apresta a hacer cambios radicales en XM. Ahí hay entronizada una gerente general que en edad de jubilación es todopoderosa y muchas veces, digamos, trata de generar unas crisis energéticas donde no las hay. Y esos cambios ya han sido detectados para cambiar. Pero, ¿cómo se llaman? Sánchez, Murgas y Natalia. Pero el tema es aquí, ¿desde cuándo se escrituran los cargos? O sea, ¿desde cuándo no se puede cambiar además? 30 años ahí diciendo que es intocable y acudiendo al gobierno corporativo cuando les conviene. Cámaras también, qué horror, porque estaba pensando el gobierno en cambiarlo, mejor dicho, en tratar de... Sánchez... La gente se queda... Acolgen es, ¿cómo? Acolgen. Andesco es Sánchez, Camilo Sánchez. Y el otro que dice, carta de respaldo es... Azucodis. Eso es. Bueno, en fin, Luis Carlos. Ocho de la mañana, 58 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, La Mujer Mejor Informada de Colombia, 8.58. Ocho de la mañana, 58 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, La Mujer Mejor Informada de Colombia, 8.58. Ocho de la mañana, 58 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, La Mujer Mejor Informada de Colombia, 8.58. Ocho de la mañana, 58 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn. Ocho de la mañana, 59 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, La Mujer Mejor Informada de Colombia, 8.80. Ocho de la mañana, 59 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, La Mujer Mejor Informada de Colombia, 8.58. Tus Amigos de la radio. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, ahijados Entre los 13, 15, máximo 16 años Seguramente conocen esta banda Que ahorita está muy de moda Que es BTS Estamos escuchando Dynamite Y pues esta banda se ha convertido En todo un fenómeno mundial Y ya con esta canción Ha acumulado 58 premios importantes En la industria musical ¿Estos son los coreanos? Estos son los coreanos Claro, claro, son los coreanos Tremendo Son buenos Muy buenos Ahora, yo una vez fui a un quinceañero De un, no sé, una hija De un, la amiga de mi mamá, no sé Y ahora ya los niños no bailaban Como reggaetón y eso Sino ponían puro BTS Y tenían sus coreografías y todo Les encanta Les encanta O sea, ven como cuchos ya los de reggaetón Sí, ya, ya pasamos de moda Los niños les encanta BTS Les encanta Taylor Swift a las niñas Sí Les priva Taylor Swift A mí también me gusta Player Taylor Swift A mí también me parece súper chévere BTS me parece chévere BTS como logra hacer tendencia En Sopó, digamos Yo eso no lo entiendo ¿Cuál es el problema con Sopó? Yo estoy de acuerdo, Santiago En Sopó hay gente joven No, no, pero hay una Santiago lo dice Supongo, Santiago, corríjame Porque pareciera que BTS está relacionado también con Con las El poder blando El poder blando y las industrias Las granjas de internet Sí, exacto Porque es que nadie entiende ese fenómeno Que para lograr ser tendencia con algunas temáticas políticas Entonces camufla la mayoría de BTS Pero lo hacían las bodegas Petristas Petristas en campaña Una crítica contra Petro Y lo llenaban de BTS El K-pop es realmente una estrategia de Corea del Sur Para realmente incursionar Y han ganado Grammys Es cierto Es decir, es pura estrategia de Corea del Sur 9 de la mañana, un minuto Un saludo para Doña Han y Don Simón Que nos escuchan en Cartagena 9-1 ¡Gracias por ver el video!